¡Hola, hola mis chulas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este nuestro canal, Mujer de Hoy. ¡Hoy, hoy! Y me siento muy contenta que nuevamente estemos juntas ustedes y yo aquí en nuestro canal. Que como bien leyeron en el título, en esta ocasión volvemos a las despensas, claro que sí. Pero antes de empezar, quiero decirles que vengo llegando de cumplir como ciudadana mexicana. Ahí está. Ya fuimos a la votación, ya estoy de regreso. Así como me ven, así me fui. Y pues bueno, una vez que hemos cumplido como ciudadana mexicana, ahora vamos a hacer este videíto. Así es que, ¿qué les parece si me acompañan a ver nuestra despensa, la primer despensa de junio? ¡Acompáñenme! Pues vamos a empezar. La despensa luce así. Esta es nuestra primer despensa del mes de junio. Compré artículos y productos para la vaca flaca. Y bueno, pues ya conocen también la mayoría de las marcas que suelo utilizar. No hay muchas novedades. Pero pues vámonos desde el principio, mis chulas. Okidoki. Compré estas toallas de la marca propia. Es la primera vez que las voy a estar utilizando. Contiene 230. Siempre utilizo la marca Elite. Sin embargo, pues hay que darnos nuevas oportunidades. Dice que contiene 180. Así es que no hay mucho que pensar. Ahora veamos los resultados. Siempre utilizo esta marca de papel de baño Regio. Compré el de 12 Superrollos. Bueno, es lo de siempre. Entonces no hay problema. También desde un tiempo para acá he estado utilizando el lavatraste de la marca propia. Me ayuda muchísimo y se me hace la verdad económico. Tiene una muy buena cantidad. Así es que lo sigo utilizando, mis chulas. También compré esta cajita de 6 litros de leche de la marca Alpura. En su línea deslactosada. Bueno, compré un baigón para las cúcaras, las móscaras, las, no sé, todos esos mosquitos y animal rastrero. Pues bueno, estaba en 75. Dije, lo voy a llevar. Oigan, estos frijolitos negros de la marca propia tenían descuento. Tenían como 8 o 9 pesos cada bolsita. Así es que me traje 4 bolsas. Me encanta este frijol porque es muy pequeñito y se coce muy rápido en mi olla express. Esta marca Canoil también ustedes ya la conocen. Compré 2 litros de aceite. Todo esto es reposición de lo que estamos usando. También compré arrocito. Este tiene un costo de 19 pesos. Subió 2 pesos porque costaba 17 acá por mis ranchos. Bueno, miren, me declaro fan de la maseca, pero sobre todo azul. Me gusta muchísimo para sopes, tortillitas, taquitos, ya saben. Solo encontré una. De repente si encuentro dos o tres, me las traigo. Pero hay solamente una. También compré esta maseca para antojitos. Miren, que sí para, sobre todo, ¿saben qué? Para quesadillas o gorditas rellenas de frijol y queso. Quedan súper bien. Solo compré dos latas de la marca La Costeña de Elotito. Dos también porque tenemos, gracias a Dios, entonces, para irnos llenando esa despensuquis. Compré cuatro latas de atún en agua. Nos gusta a nosotros. Compré cuatro y había promociones. Si te llevas dos, ya sabes, te llevas algo. Bueno, miren, es la primera vez también que voy a comprar café soluble de mi marca favorita, Garat. Garat Gourmet. Pero, ¿qué creen? Además del café, vean el bote. El bote está increíble. Me encanta porque le voy a dar utilidad. Su tapa está súper para riurris. Y lo compré porque de repente me da flojis poner mi café. Entonces, de repente, un cafecito soluble ayuda mucho. Miren, compré esta harina de hot cakes de la marca San Blas. Esta y creo que la tres estrellas tiende a ser la más económica. Yo después les pongo que sea avena, que sea amaranto, lo que tenga de granos y semillas. Y ya la hago, pues, un poquito más nutritiva. Entonces, esta sí es la más económica y es por eso que la compro. Compré también nuestra mermelada. Era de las marcas que hemos probado. Casi siempre esta es la más económica. Y, bueno, por eso la traje. Por primera vez voy a probar esta miel sabor maple. Dice sabor. No es jarabe de maple. Y, bueno, igual que el que yo consumo, el long cabin, este es la primera vez. Vamos a ver qué tal nos va. Y, pues, si nos gusta, excelente. Oigan, pues, miren. Tengo muchas especies que compré porque tenía muchos descuentos. Y últimamente tiendo a cocinar más con estos productos. Que compré pimienta, ajo en polvo. Dos de ajo en polvo en la misma presentación. Cebolla en polvo, comino, otro de cebolla en polvo y pimienta. Además, también compré de esta marca. Compré páprica porque no había en la marca propia. Y, miren, compré este bote más grande de ajo porque, la verdad, son las especies que más ocupo. Pimienta y ajo es lo que más utilizo. Entonces, es por eso que compré de una vez estos frascos grandes. Y la páprica porque también le doy mucha utilidad en la cocina. Entonces, bueno, me armé todo esto porque tenían excelentes precios. Vamos a reponer la mostaza. En esta casa se consume más mostaza que mayonesa y ketchup, de hecho. Y, bueno, estos ya son para rellenar mis empaques. Son un poquito más económicos que con el bote. Pastas traje también muy pocas. Esta es de medio kilo. La consumimos bastante. Es de las que más consumimos, pues, no es que bastante. Y esta para hacer una sopita aguada, además de un pequeño paquete de espagueti. Porque, como les digo, esto es más para reponer y tener para vaca flaca. Bueno, aquí en esta casa se acaban los jalapeños, de verdad, mucho más rápidos que las rajas. No sé por qué, pero estos nos duran menos. Así es que decidí comprar de jalapeños. Y, bueno, me di una muy buena surtida de té. Esta marca Doblet me encanta porque es económica y tiene muy buen sabor, mis chulas. Creo que los han visto en diferentes despensas. Compré de sábila con limón. Tienen 16 sobres cada uno. Té verde con frambuesa. Té de jengibre con mango. Té de manzanilla con menta. Jamaica con limón. Y el de doble menta es uno de mis favoritos. Y, además, este de verde con mango. En el de doble menta le doy utilidad porque me lo hago con leche y así. Además de frío, sabe delicioso. Estas dos cajitas las compré para hacer, pues, un pastelito de vainilla. Ya saben, de la Betty Cooker. Entonces, pues, está bien. Además, este que también es así como los brownies. Son súper rápidos. Y para un antojito me parece que esto está muy bien. En esta ocasión también me tocó comprar solo dos bolsitas de detergente 1, 2, 3. Es el que siempre utilizo también porque tenemos todavía. También compré estos dos paquetes de suavitel para rellenar los botes porque realmente el suavitel está carísimo. Y, bueno, pues, es por eso que ahora estoy comprando así. Para mi hijo trajimos estos dos desodorantes de la marca All Space. Él los utiliza y por eso están aquí en la despensa. Porque lo que yo compro para personal hago allá a mi cuenta aparte. Este Secret Gel Invisible es un desodorante que utiliza mi hija. Buenísimo. Además, muy, muy bueno. Este lo utiliza mi hija. Entonces, bueno, pues, también le tocaba que le trajera. Y, miren, aquí está. Perfecto. Es la segunda o tercera vez que ocupo el jabón de tocador de la marca Equate. En esta casa se utiliza muy poco jabón de tocador. Entonces, nos dura muchísimo. Y, pues, bueno, lo voy a seguir comprando porque no lo utilizamos tanto para bañarnos. ¿Ok? Mi hijo también se compró su shampoo corporal, que es este cest, y sus dos desodorantes. Estos no los van a ver allá en las compras mías. Hoy tocó comprar también bolsas de basura extra yumbo para el tambor ande, en el cual agregamos todas las bolsas de los baños, la cocina y así. Compré dos cajas de galletas, Oreo y giro. ¡Giro! Ah, muy bien. Son tan parecidas que solamente me fui por una de vainilla y de chocolate. Oigan, creo que nunca les he dicho que además de las galletas de animalito, estas han sido de mis favoritas desde niña. Me recuerda tanto a mi infancia. De verdad, se me hace un nudo en la garganta porque era lo más delicioso que comía de niña. Bueno, y hoy tengo la oportunidad de comer, de comprarlas, y me la traje. Compramos dos kilos de azúcar. Anteriormente esto lo compraba en las tienditas, pero hoy por hoy ya no lo compro en las tienditas. He considerado los precios más bien comparado y me conviene comprar así de dos kilos. Dice que es azúcar morena. No tiene color por ningún lado, mis chulas, de verdad. Y bueno, miren, compramos pan bimbo blanco. Mi hija me pidió que en esta ocasión fuera blanco y pues le di su gustito. Ahora que se puede. ¡Vean! ¡Vean! Por fin me compré mi freidora de aire, mis chulas. Por fin. Es de cinco litros, casi seis. Hacía muchísimo tiempo que yo traía ganas de comprarme mi freidora, pero la verdad es que mi presupuesto no daba, honestamente no daba para comprármela en un precio tan elevado, porque cuando son lanzamientos este tipo de artículos tienden a ser más caros. Y bueno, hoy sí hubo la gran oportunidad. Ya la compré, compré toda mi despensa. Y ahora vamos con los fríos. Okidoki. Esto es lo que necesita refrigeración. Allá ya estamos acomodando la despensa. Y bueno, miren, son marcas que también siempre han visto. Ahora me estoy tomando ya mi cafecito con mis galletas. Compré dos cajas de mora azul. Como las desinfecto con todo y el contenedor, pues ya se les cayó la etiqueta. Entonces, bueno, compré esas dos. Un queso panela. De la marca Lala estoy consumiendo más productos. Otras oportunidades. Compré media docena de yogur de Lala. Que si de mango, que si de durazno, que si de fresa. Eso les gusta a mis hijos. Y bueno, vamos a ver qué tal. Oigan, compré el paquete de siempre de manchego rebanado, pero como primera vez. Bueno, es la segunda vez que compro este queso mozzarella rallado. Que me gustó muchísimo. Por eso digo que es la segunda vez, porque ya lo he comprado. Y bueno, compré dos medios litros de la crema Lala. Regularmente tiendo a comprar o Lala Alpura, o Lala o Alpura. La que esté más económica. Están selladitas y en esta ocasión, pues fue la Lala. Esta marca Vionda. Compré este contenedor de requesón que me encanta la marca. Me gusta mucho su queso panela, mucho su queso Oaxaca. Pero no siempre tengo el presupuesto para consentirme. Y bueno, mi yogurcito griego sin azúcar. Ese lo compró para mí. Entonces, me dura mucho. Nuestras salchichas de pavo de la marca San Rafael, de medio kilo. Y en esta ocasión compré muy poco jamón. Es un cuarto de jamón. Esta vez compré San Rafael, porque todavía tengo jamoncito en el refri. Y no quiero que se echa a perder. Tengo antojo de comer manitas de cerdo en chile rojo, así como en caldito o guisado. Y miren, me costó 60 pesos, casi un kilo. Dije, me las voy a llevar. Claro que sí. Bueno, estos son productos que compré también en Ahorrera. Y miren, encontré este paquete de carne que hice fajitas asador. Tendría que haber pagado 81 pesos. Pagué 56 y me ahorré 24 con 66 centavos. Entonces, del mismo modo, en este paquete tendría que haber pagado 99.44 y pagué 69. También son fajitas. Compré dos paquetes, pues, para que más o menos nos dé la cantidad que comemos. Este es de más de medio kilo. Se me antojaron estas chuletas de cerdo para hacerlas en salsa verde con nopalitos. Y pagué 95 pesos. Varias productos de mi despensa, como les digo, los compro tanto en Ahorrera como en Walmart. El mismo día. Okidoki. Vean, compré milanesas de bola. Debí haber pagado 70. Pagué 49 pesos. Y, bueno, están bien cortaditas. Siempre me fijo también en eso. Del mismo modo, este otro paquete. Compro dos paquetes porque así nos da la cantidad de lo que consumimos. Y esto sí lo compré en Ahorrera como muchos otros productos, mis chulas. Así es que, bueno, esto es en cuanto a alimentos fríos. Entonces, pues, vamos a refrigerar. Porque acuérdense que de mi rancho Cuernavaca me hago entre 20 y 25 minutos. Y mientras voy a terminar mi café. Pues así esta despensa, mis chulas. Lo más importante de nuestra primer despensa de junio es que me hice de un aparato que hacía mucho tiempo yo tenía ganas de comprarlo. Sin embargo, reconozco que soy media codincha para este tipo de cosas. Bueno, para muchas. Ya que cuando hay un nuevo lanzamiento siempre tiende a ser todo más caro. Cuando empezaron a salir estas freidoras de aire, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de comprarla. Me informé con respecto al gasto de luz. Qué tan necesarias son. Qué hay de verdad que es mucho más sano cocinar ahí. Pero bueno, mi presupuesto no daba para tanto. Incluso una de mis compañeras de natación me había dicho de esta marca. Que le había costado un poquito más caro en ese tiempo, ¿verdad? Entonces cuando la vi, dije de aquí soy, la quiero. Aquí les voy a estar poniendo aquí el videíto de cuando la vimos con mi hijo. Realmente quiero que sepan que yo no iba a esta compra. Si iba a todo eso de los cosméticos. Ya saben todo lo que estaba de cremas y demás. Que con el 50 y todo ello. Sin embargo cuando la vi dije, no, me la voy a llevar. Vale la pena. Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar cómo es que está. Pero antes les quiero mostrar. Miren, esta es su charola. Es bastante, bastante grande. Ahí está. Es bastante, bastante grande. Dice que es de casi 6 litros. Ustedes ya la vieron. Entonces me parece de muy buen tamaño. Ya acomodamos todo aquí. Así para que se ventile. Ya tenemos todo aquí colocadito. Dónde va a ser su lugar y todo eso. Ahorita les voy a estar mostrando. ¡Tarán! Y así es como quedó colocada nuestra freidora. En esta parte de la cocina. Vean, todavía tiene suficiente espacio. Y pues ahí me veo yo. Hola chicas de hoy. Tururú, tururú. Así es que pues bueno. Tenemos contraluz aquí. Entonces no se observa muy bien. Pero bueno, miren. Así es como quedó. Realmente se ve voluminosa. Pero pues no, no ocupa tanto espacio. Y vale la pena tenerla. ¿Ok? Ahí les estaré contando mis experiencias. Cuando cocinemos aquí. Y pues así mis chulas con estas compras de la primer despensa de junio. Espero que les aporte ideas. Espero que les entretenga. Muchísimas gracias por acompañarme siempre. Hoy por hoy les dejo millones de besos. Millones de bendiciones. No olviden que tenemos una cita a las 9 de la mañana en un próximo video. Besitos. Bye, bye. Adiós.